Preparados, acción. ¿Aquí? Ahí, eso. Fernando se va a quedar en casa unos días. ¿Sabe si tiene pareja? No, ninguna. Yo en mi vida he tenido a mi alrededor una relación que funcione. A ver, Olivia, nadie tiene una relación que funcione. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Mañana? Me voy a tener que ir, creo, pero voy a volver en un par de días, ¿eh? Vale, vale, si es así, nada. Ah, 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 ¿que te retrasas? Vale, vale, bueno, no te preocupes, que ya... Olivia se encarga de enseñarme todas tus esculturas que tienes repartidas por la isla. Me gustaría que te dé calabaza, lo que me sorprende es que no te metas en la cárcel. ¿Pero por qué, joder? ¿Te crees que es posible querer a dos personas? Bueno, ya es complicado querer a una, pero a lo mejor querer a dos es más fácil. Entonces, ¿con Silvia bien? ¡Con Silvia de puta madre! ¿Que quieres librarte de mí o qué? No. Lo que quiero es que tú te libres de mí. ¡Cállate! ¡Ostras! 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 Gracias.